La actual ciudad de Cayamanga, en época precolombina, fue un asiento o población indígena de la parcialidad o tribu de los curimangas, cuyo vocablo es quichua, que significa curi oro y manga olla, por lo que este vocablo significa olla de oro y se debe a la configuración topográfica del lugar y al trabajo pezonero y emprendedor de nuestros habitantes. Es un lugar privilegiado donde el Cerro Huaca nos cobija y nos brinda su belleza. Hermosa tierra a la que pertenecemos y en su nombre hemos formado este grupo de damas de Cayamanga, al cual me siento honrada de haber representado. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presentes. Seguimos, seguimos en esta noche. Tenemos la imposición de corona y banda a la nueva soberana Juana Jiménez. Despedimos a la señora Rosa. ¡Marmita Serrano, por favor! Buenas noches, reinita saliente Carmen Primera. Y buenas noches a todas las damas y caballeros aquí presentes. Esta noche estamos reunidos aquí para celebrar y recordar los 156 años de la restauración de Cayamanga a cabecera cantonal Calvas. Aunque nos encontremos físicamente a 9.000 kilómetros de distancia aproximada de nuestra tierra que nos vio nacer, la llevamos siempre en nuestro corazón y para demostrar el amor que le tenemos esta noche, todos los aquí presentes queremos celebrar una noche especial de amistad con fraternidad, compartiendo la cena y el baile como una gran familia. Quiero agradecer a todas las damas de Cayamanga por haber puesto mi nombre en la lista para representar esta noche octubrina. Humildemente, gracias. Muchas gracias a mis familiares, mi querido padre, mis hijas, mis hermanas y hermanos, por estar siempre junto a mí. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Los amo. Los amo. Permitirme mencionar que en esta noche también celebremos la paz que se ha restablecido en nuestro país, Ecuador. Y que viva Cayamanga. ¡Que viva! Muchas gracias. Ricardo Pinos Mora. Y dice, damas de Cayamanga en Madrid, otorga la condecoración titanes de mi tierra, al señor Ricardo Pino Mora, por su compromiso con la integración de la comunidad cariamanguense en Madrid. Muchísimas gracias a Ricardo por su labor y créanme que para nosotros es un hijo de nuestra tierra. Gracias. Agradecer a todos los damitas de Cayamanga. Enhorabuena a la reinita, a la entrante, a la saliente, a todas. Muchísimas gracias. Ya soltaron las campanas, son las doce, feliz su cumpleaños, un dichoso amanecer. Ya soltaron las campanas, son las doce, feliz su cumpleaños, un dichoso amanecer. Ya soltaron las campanas, son las doce, feliz su cumpleaños, un dichoso amanecer. Y dice, damas de Cayamanga, ¿no? Si tú eres un niño que me puede tomar, si tú eres un niño que me puede tomar, si tú eres un niño que me puede tomar. Por vos, por vos, por vos, por vos, por vos. Porque las vidas cosas se hacen. ¡Asto se acaba! ¡Miradme, Kalluma, Macalove! ¡Bajadriba, Kallia Magia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!